La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Hey, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Libro Claro Oscuro. Aquí me encuentro de nuevo un miércoles más con ustedes, y ahora, pues a pesar de que ayer hubo reseñas, películas, reseñas con reflexión, y también, pues hubo, en este caso, el Club de los Chatulus, ahora los queremos agasajar, valga la expresión, esperamos que sea así, con una película, una película, perdón, me distraje un segundo, con un libro que la verdad es que vale muchísimo la pena. Les iba a reseñar un libro que ya tenía planeado desde hace un par de semanas, que tiene que ver un poco con la tensegridad y estos movimientos que ayudan a fortalecer tu cuerpo, en los cuales los viejos brujos mexicanos han trabajado durante siglos, pero la verdad es que es un libro un tanto complejo de reseñar, trae muchas imágenes, y aparte de todo esto, se vuelve un poco un tanto tedioso en cierto momento, este libro era de Carlos Castaneda, es de Carlos Castaneda, y pues lo decidimos cambiar por otro libro que vale muchísimo la pena, publicado en 1907, este libro pues ya tiene 112 años de que salió a la venta, viene inserto en una serie de cuentos que se llama The Listener and Other Histories, y por supuesto es de Algernon Blackgood, por supuesto principal influencia de H.P. Lovecraft, que decía que según él, era el mejor escritor de cuentos de terror de toda la historia, o al menos de la Gran Bretaña, ¿no? En este caso realmente sí es un escritor muy completo, estudió en Wellington College de Berkshire, y bueno, se fue a probar un poco aventura a los Estados Unidos y a Canadá, trabajó en encargado de un hotel, minero, reportero, hasta modelo, y pues ya regresó pasando los 30 a la Gran Bretaña, donde hizo una autobiografía que se llamaba algo así como Episodios Antes de los 30, salió por ahí de 1923 este libro, y bueno, después de los 30 se decide escribir sobre mundos sobrenaturales, aventuras en mundos cercanos, y pues a reuniones con la gente que pretendía acercarse a lo sobrenatural. También, pues para poder dedicarse a esto, conseguir esto, pues se dedicó a, por decirlo así, a las aventuras al aire libre, al piragüismo, al esquí, a la montaña, y bueno, también a la exploración en terrenos salvajes, ¿no? Parte de ya estar muy inmerso en este ambiente, pues formó parte de la Ghost Club, que era un organismo dedicado a investigar como fenómenos paranormales, y también en la organización Rosa Cruz, que era, pues como una fraternidad así como con tintes esotéricos de magia y sobrenatural. En su historia, bueno, en su vida consiguió escribir por ahí más o menos 130 historias de corte fantástico, varias de ellas leídas en la radio, poquitas algunas más en la tele, 80 historias enfocadas al público joven, 15 novelas, un par de libros para niños, y algunas obras de teatro. O sea, realmente tiene una producción muy vasta, Algernon Blackwood, inclusive hasta en el apellido lleva un poco esto, ¿no? Esotérico y tenebroso, El Bosque Obscuro, pues bueno, así es. La verdad es que este libro, bueno, cuento, novel que les voy a contar, se llama Los Sauces, H.P. Lovecraft lo consideraba uno de los mejores cuentos de la historia de terror de todas las épocas, y hay que recordar el problema o la situación que tenía H.P. Lovecraft, que tenía esta onda de andar escribiendo y carteándose con otros escritores de lo sobrenatural, y él todas sus obras o gran parte de su obra la veía desde su cuarto, que tenía una ventanita que veía hacia el bosque, y entonces, pues es un poco lo que influye en tu obra, también tu entorno, cómo escribes, ¿no? Entonces, recordemos esto de H.P. Lovecraft, cómo escribía, y pues bueno, así un poco Algernon Blackwood, que como lo dije, pues se dedicaba a andar en terrenos montañosos y de aventura, le encantaba el montañismo, entonces su esencia o su influencia, vaya, es un poco a crear más entornos o el ambiente tenebroso o de suspenso, más que personajes de terror. Entonces es unas historias de terror muy finas, muy construidas de afuera hacia adentro, valga la expresión, y no de un personaje que espanta hacia afuera, ¿no? Entonces, la verdad es que te va inmiscuyendo en la historia de una forma muy increíble. En esta ocasión, pues un par de amigos andan por un canal, por decirlo así, en el río Danubio, en un gran río, pues, andan en una canoa, y en alguna parte se ensanchan, en otras partes se estrechece el río, y de repente, pues empieza a ponerse un poco complejo el río, deciden quedarse como en una parte, una isleta dentro del río. Esta isleta, pues realmente no es muy grande, refiere uno de los personajes que es del tamaño más o menos de un acre, y pues que no hay mucho más que acres, y en una parte como central hay una meseta, donde deciden poner su casa de campar, y pues quedarse un poco en lo que baja el río. El río, pues empieza a azotar muy fuerte contra la isleta, y les preocupa un poco como el río empieza a comer un poco terreno a la isla, y dicen, no, bueno, pues tal vez con esta subida de marea del río, pues no aguantemos más de tres días acá, ¿no? Entonces deciden, bueno, pues vamos a quedarnos hoy, esperamos que todo funcione bien, vamos a dejar la balsa cerca, inclusive vamos a dormirnos con ropa por aquello de que tengamos que huir, ¿no? Uno de los personajes le dicen el sueco, y otro pues es el personaje principal, por así decirlo. Y en este proceso empiezan a encontrar cosas como extrañas o curiosas en su acampada en esta isla, en algún momento escuchan ciertos pasos afuera de la casa de campaña sin encontrar nada, en algún momento empiezan a sentir una opresión sobre la casa de campaña y piensan que se les cayó la rama de un árbol o algo así, y salen y pues no hay nada, empiezan a encontrar agujeros en el piso de la isla, ¿no? Entonces como si alguien hubiera perforado parte de esa isla, no encuentran y no saben qué es, entonces empieza un sonido así como más o menos que escuchamos de fondo, algo así, se empieza a escuchar y los empieza a poner un tanto nerviosos, ¿no? Dicen, ¿qué es lo que está pasando acá? Porque, pues, se escuchan estos ruidos, entonces, pues como que no se explican muchas cosas. Pasa el día siguiente y el sueco ya está como bastante nervioso, bastante sacado de onda, el personaje principal trata de explicarse un poco las cosas, como que no está pasando algo sobrenatural, y el sueco empieza a comportarse de una forma de cierta manera extraña. Le empieza a decir que, bueno, pues que quién sabe si consigan salir de la isla, que quizá la isla está pidiendo un sacrificio, que quizá eso que oprimía la casa de campaña no era una rama, sino era algo más. En algún momento, pues, empiezan a hacer una comida y haciendo la comida, pues resulta que le dice el personaje principal al sueco, bueno, pues pásame la barra de pan para poder hacer el guiso, ¿no? Le dice, pues, ¿cuál barra de pan? La barra de pan ya se la llevaron. Y, pues, ¿quién se la llevó? Pues es lo extraño. Entonces, el personaje principal dice, no, 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 aquí no pasa nada. Quizá yo desde que salimos, antes de agarrar la canoa, se me olvidó pedir la hogaza de pan, ¿no? Bueno, y el otro le dice, el sueco le dice, bueno, sí, así como también de repente ha dejado de haber avena de forma como extraña, ¿no? Entonces empiezan a acontecer cosas extrañas en su estadía, en esta islita, como que empiezan a estrecharse el espacio en esta meseta donde se quedaron a acampar contra los sauces. Todo en esta parte hay puros sauces, ¿no? Entonces, si más o menos ubican ese tipo de árbol, es un árbol muy frondoso, que, pues, sí es muy oscuro, e inclusive la frase del sauce llorón, no sé si lo ubican, ¿cómo son estos árboles? Entonces, toda esta isla rodeada de sauces empieza a crepitar, a hacer ruidos extraños y a ponerle los nervios de punta a estos dos personajes. Deciden partir al día siguiente con esta preocupación, ¿no? De repente se despierta el personaje principal y ya no encuentra al sueco, se preocupa mucho por el sueco, lo empieza a buscar y ve que la casa de campaña está abierta, se preocupa demasiado, sale corriendo tras el sueco y lo encuentra en una enramada. Cuando lo encuentra el sueco lo abraza y caen al suelo y dicen, no, nos han encontrado. Lo que tanto temíamos era que nos encontraran, estaban como sospechosos de que había alguien en esta isla, pero no sabían quién era. Y ahora ya saben quién está aquí. Quieren un tributo y ese tributo tendrá que ser uno de nosotros. Voltean hacia el campamento y ven una sombra muy extraña, no saben realmente si es un animal, si es una persona, si es una criatura extraña, pero es sumamente grande, mayor a varios humanos apilados, quizá un árbol pudiera ser, y de repente empieza a dirigirse hacia ellos esta sombra. El sueco vuelve a abrazar al personaje principal, se caen, no saben qué es lo que pasa, y bueno, finalmente regresan de nuevo a la casa de campaña. Preocupado de nuevo, el personaje principal no encuentra al sueco y lo ve que está metiendo un pie al río. El personaje principal se avienta sobre el sueco, lo rescate, le dice, ¿qué estás haciendo? ¿qué te pasa? Necesito un sacrificio esta isla. Si no llegamos a este sacrificio, van a venir por nosotros. Y preocupado, lo avienta la casa de campaña al sueco, el sueco, en parte de su trance, en parte de su sueño, se decide aventar y dice, esto lo hago por ti, no por mí, por salvarte. Sin darse cuenta el sueco, que realmente se estaba aventando a las cobijas de la casa de campaña. A la mañana siguiente, el ruido ha dejado de sonar, los sauces han dejado de aprisionar este espacio en la isla, y el sueco, consciente o inconscientemente, le dice, lo hemos conseguido, se ha dado el sacrificio necesario y por eso nos han dejado en paz los sauces. Se quedan un poco consternados, o se queda un poco consternados, más bien el personaje principal, porque dice, ¿cómo es posible que diga esto? Yo lo salvé anoche de aventarse al río y ahora dice que el sacrificio ha sido concluido. Llegan a la balsa, a la cual durante todo este periplo que estuvieron en la isla, casualmente le salieron unos agujeritos, la tuvieron que parchar, tuvieron que pasar múltiples hazañas durante su estadía en esta islita, y resulta que encontraron un cuerpo en el río. El cuerpo de un campesino había sido capturado, tenía pocas horas de haber fallecido, realmente sí se había acontecido un sacrificio. Intentaron darle sepultura cristiana a este cuerpo, cuando lo intentan girar empiezan a ver que los agujeritos que estaban en la isla empezaron a brotarle en el cuerpo a este ser, que hicieran las raíces de los sauces que estaban empezándose a comer a este cuerpo. Cuando lo intentaron sacar, el cuerpo ya iba río abajo. Así pues, termina esta grandiosa historia de los sauces, considerada por H.P. Lovecraft el mejor cuento de terror en su época, y ha sido considerada una de las mejores obras de Algernon Blackwood, junto con el Wendigo, que posteriormente se los reseñaremos. Son cuentos, sí de terror, de un terror diferente, de un terror ambiental, que vale mucho la pena. Esta idea de creptar y estar dentro de un bosque tenebroso, así se consuma este cuento. La verdad es que me gustó mucho. Está cortito, son apenas 51 páginas. Como les decía, viene la serie de cuentos que se llama The Listener and Other Histories. O si no, lo pueden encontrar en Gandhi, también lo pueden ver en Kindle, lo pueden encontrar en Amazon, en versión electrónica. Vale mucho la pena, es un gran autor. Este autor ya tiene más de 100 años, esta historia tiene más de 112 años. Espero que haya sido de su agrado, y espero que tengan dulces lecturas en la obscuridad, con bosques tenebrosos, y más cosas por el estilo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!